¡No! ¡Así no! ¡Tenga cuidado con las bombillas, que son muy frágiles! Señor Edison, ¿dónde quiere que coloquemos el apil? A ver... ¡Gel! ¡Gel, un momento, por favor! Sí, señor Edison. ¿Dónde se va a instalar el interruptor? En el estrado, al lado de la primera farola, a medio metro más o menos. Gracias, Gel. Entonces, el atril debería estar cerca del interruptor lo suficiente para que pueda alcanzarlo con el brazo sin moverme. ¿Lo ha entendido? Sí, señor Edison. Chicos, el atril va aquí, con el interruptor. ¡A lo vamos! Gel, quiero que supervises personalmente la colocación de las bombillas en las farolas. Si se rompe alguna, solo una cortocabezas. Sí, señor Edison. ¡Cuidado con esas cajas! ¿No habéis visto el rótulo del narco? Tomás, buenas noticias. El problema con la tercera Dinamo está solucionado. ¡Ah, menos mal! Sin esa Dinamo no podemos iluminar la calle. ¡Buen trabajo! Este era el ambiente que se respiraba en Menlo Park, New Jersey, durante el fin de año de 1879. O al menos así nos lo relatan en la brutal ficción sonora de Podium Podcast y Storytel que me ha inspirado esta introducción. Escuchando el podcast de Menlo Park, he sentido una atracción brutal por este momento histórico, justo en el que se veía la luz, el teléfono y la invención de la bombilla permitía aprovechar la electricidad. Con todo esto empezaba a bullir un ecosistema de invenciones que han definido la evolución de la sociedad hasta nuestros días. En 1876, Thomas Edison estableció su casa en Menlo Park y también un laboratorio de investigación. De hecho, fue el primer laboratorio orientado a aplicaciones prácticas y con fines comerciales. En este laboratorio, Edison inventaría el fonógrafo y también conseguiría crear la bombilla incandescente. De ahí que la calle Christie de Menlo Park fuera una de las primeras calles del mundo en recibir iluminación eléctrica. La vida de Edison había sido una vida centrada en la investigación y los descubrimientos desde muy pequeño. Debido a que no paraba de hacer preguntas en clase, fue castigado en múltiples ocasiones por sus profesores. Y a los 12 años empezó a estudiar en su propia casa guiado por su madre, quien le compraría su primer libro científico, The School of Natural Philosophy. El joven Edison creó un pequeño laboratorio en su propio cuarto y realizó todos los experimentos descritos en el libro. Y también algún experimento original. Después de unos cuantos desastres, sus padres lo obligaron a mover el laboratorio al sótano de la casa. Pero aún así, su padre no acababa de estar ni contento ni tranquilo, porque muchos de los experimentos generaban explosiones que retumbaban por toda la casa. Con el fin de poder financiar más experimentos, Edison consiguió un trabajo vendiendo caramelos y refrescos en el tren que unía por Huron y Detroit. En el vagón de equipaje de ese mismo tren instaló otro laboratorio. En este caso, para poder seguir experimentando mientras trabajaba. Por desgracia, uno de sus experimentos generó un fuego en el vagón y eso le llevó a su despido. Obsesionado por el telégrafo, trabajó como operador desde los 16 años hasta que le echaron por hacer una broma a su jefe. Momento en el cual Edison ya se decide, por fin, a centrarse exclusivamente en sus invenciones. Edison fue un prolífico inventor y a lo largo de su vida creó más de mil patentes, entre las que destacan un sistema de voto electrónico, un telégrafo automático, el fonógrafo, un generador eléctrico, una batería de hierro y níquel para impulsar coches eléctricos y, como no, la bombilla. Pero bueno, en realidad hubo más de 20 inventores antes de Edison que lanzaron sus propias versiones de la bombilla. Pero Edison lo que consiguió fue una mejor bombilla gracias a tres elementos diferenciales. Uno, un material incandescente efectivo. Dos, un mejor vacío que sus competidores. Y tres, una mayor resistencia que hacía que la distribución de energía desde un punto central fuera económicamente viable. Básicamente, la bombilla de Edison está mucho más lista para llegar al mercado que cualquiera de las anteriores. La bombilla ha sido, seguramente, una de las invenciones que más ha mejorado nuestro día a día como sociedad, pero como toda invención, acaba teniendo un precio para nosotros. La eficiencia de las bombillas incandescentes es realmente mala, ya que aprovechan apenas entre un 5 y un 10% de la energía para generar luz, y el resto de la energía se transforma en calor. Esto, unido a que cerca del 15% de la producción global de electricidad se destina a la iluminación, nos ha llevado a que en los últimos años se hayan impulsado la adopción de nuevas tecnologías para la iluminación, como pueda ser la iluminación LED, que utiliza 5 veces menos energía y sus bombillas son mucho más duraderas. Se estima que durante este 2020, la penetración de la tecnología LED alcanzará el 61% del mercado global de la iluminación, un mercado que está valorado en la friolera de unos 64.000 millones de dólares al año. Y al ritmo que evoluciona la implantación de la iluminación LED, en unos pocos añitos más diremos adiós al gran invento de Edison, pero nunca nos olvidaremos de sus grandes aprendizajes, como esta gran verdad de Edison que dice El genio está compuesto por un 1% de inspiración y un 99% de sudor. Estás escuchando En Digital, el podcast de negocios digitales de Product Hackers, una agencia de growth especializada en hacer crecer negocios por internet. Hola, mi nombre es José Carlos Cortizo, pero tú me puedes llamar Corti. Y además de en este podcast y en Product Hackers, también me encontrarás echando un cable en fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online y hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez en tribucasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos de cómo crear un gran negocio de venta online alrededor de la iluminación LED, y para ello contamos con Alex Voxal, cofundador y director de e-commerce de GreenEyes, un negocio familiar que ha ido creciendo de forma orgánica hasta convertirse en un referente en su sector. Con Alex revisamos temas tan interesantes como el tener un negocio B2B y B2C al mismo tiempo y sobre la misma tecnología, cómo un prestasop puede adaptarse a estas necesidades muy complejas, los retos de la internacionalización y todos los aprendizajes que han tenido montando un negocio online desde cero, sin financiación externa, pero con muchísimas ganas de comerse el mundo. Bueno, estamos con Alex Voxal de GreenEyes, que es uno de los jabatos del e-commerce, que yo lo he tenido en algún evento y he contado alguna cosa, pero tiene muchas ganas de que contara todos sus aprendizajes porque ha montado un negocio muy chulo. Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Corti, encantadísimo de estar y lo que te decía, yo soy súper fan del podcast y vamos, todo lo que pueda ser contribuir, feliz de la vida. Pues vas a ayudar a mucha gente porque ya habéis unos años pegándoos con esto del e-commerce, tenéis un negocio montado muy interesante y con muchos aprendizajes, así te voy a exprimir. Sí, sí, para bien y para mal, aprendizajes por todos lados. Pues empezamos con la historia de GreenEyes porque en tu caso tu historia y la de GreenEyes están totalmente unidas, o sea que cuéntanos. Exacto, sí, nosotros somos un negocio familiar, de hecho el fundador, cabeza de familia y jefe supremo es nuestro padre, es decir, pues ellos tenían, mis padres tenían un negocio de iluminación, no iluminación, perdón, de eléctrico, de baterías, condensadores y demás, y por el 2012 un negocio tradicional toda la vida de venta, pocas ventas anuales, comerciales y similar. Y tenían un pequeñísimo stock de iluminación, de iluminación LED, que es lo que era cuando estaba despuntando, haciendo mucho ruido, pero iniciándose aquí en España y a través de eBay pues se empezó a... se montó una pequeña tienda que la montó mi padre y se empezó a vender un poquito. Luego montamos una tienda acto seguido a los meses o por ahí en Arsis, de las tiendas que anuncian también one and one 20 euros y te vendemos el dominio si no sabes montarlo y todo eso. Bueno, pues lo mismo pero en Arsis. ¿Esto qué año era más o menos? Esto final del 2012, septiembre, octubre del 2012 es cuando empezaría. Y montamos pues eso, una tienda en Arsis, producto absolutamente fusilado de Alibaba, es decir, ningún producto en stock, casi nada, tiempos de entrega de 30-60 días y clientes ultracabreados, pero... Pero ahí estaba. Exactamente y al final es lo que... pero muchísima demanda y sin tener absolutamente ni idea, pues lo mismo con los cupones de Google AdWords en su día cuando era mucho más fácil gestionar la cuenta de Google AdWords, pues ponías ahí el anuncio y ya empezaban a entrar las ventas. Y así fue el comienzo más o menos. Y así pseudo sin profesionalizar, por así decirlo, pues estuvimos, sí, cinco o seis meses hasta que ya finalmente pues toda la familia pues dijimos, pues esto ya obviamente no va a ser una cosa así... De ratos libres. Sí, de ratos libres ni nada de eso y al final pues nos fuimos ocupando de ello. Ya obviamente pues cogimos, teníamos una demanda de llamadas de call center que necesitábamos solventar y dar servicio, pues cogimos una pequeña oficina, un pequeño call center y ahí es cuando empezó más o menos todo. Pues yo creo que como tal se diría con una estructura, diríamos que abril, mayo del 2013 es cuando podría decirse que nació en Green Eyes como negocio como tal. ¿Y en ese momento seguíais vendiendo como dropshipping o ya empezasteis a stockar? Ahí realmente nosotros, la filosofía de dropshipping es algo que seguimos haciendo y que nosotros potenciamos a nuestros clientes y nosotros seguimos haciendo y seguiremos haciendo porque obviamente al final somos un e-commerce, un e-commerce familiar, nos autofinanciamos con lo que vendemos y un catálogo grande te da muchísimo crecimiento. Con lo cual si nosotros en su momento seguimos una política de tener poco stock pero un catálogo muy grande de productos con tiempos de entrega muy cortitos, que eso es una cosa que nos diferenciaba respecto al resto de la competencia porque nosotros prácticamente todo lo importábamos en avión, obviamente con el sobrecoste que yo tiene pero los tiempos de entrega eran mucho más cortos y la tesorería no tenías esa tensión de 60 días que tarda en llegar la mercancía, entre que se fabrique y demás. Con lo cual eso es una filosofía que siempre hemos llevado a cabo y que seguimos manteniendo. Es decir, ahora mismo lo que te decía antes fuera del micrófono, tendremos 16.000 productos en catálogo y en stock podemos tener un 40% aproximadamente en el mejor de los casos y obviamente todo lo que se pueda tener en catálogo y no tener en stock y servir en plazos cortos o que la gente esté dispuesta a comprar sin mirar tanto el plazo de entrega es una bendición para cualquiera, entiendo. Sí, además en vuestro caso también por poner en contexto sois un e-commerce B2C y B2B a la vez, ¿no? Cuéntanos un poquito a quienes le vendéis. Exacto, nosotros somos un e-commerce B2C que ha ido evolucionando a base de obtener conocimiento a B2B hasta que ahora mismo más o menos te diría que somos un 70% B2B B2B y un 30% B2C. Pues es lo que inicialmente montamos la tienda en el 2013 y se vendía y se vendía y se veía que nosotros veíamos obviamente pues que vendíamos tanto a particular como profesional, instalador pequeñito, cosas así y que teníamos cierta recurrencia. Al final, ¿qué pasa? Obviamente el B2B tiene una recurrencia, un círculo de compra mucho más largo, más prolongado y unas cestas muchísimo más elevadas. Dio la casualidad que creo que es 2014 cuando vino Amazon a España, pues obviamente todo lo que es el producto B2C ha ido cogiéndolo poco a poco y aglutinando él pues prácticamente... Tan majo siempre, ¿eh? Exacto. No, aquí estamos y por eso yo le reto a Jeff ahí. No, hombre, al final, Amazon Business este que tienen, obviamente es un proyectazo porque lo tienen súper guapo montado, pero obviamente les va a costar mucho entrar en las trincheras, por así decirlo, de lo que es el comercio entre empresas y sobre todo entre pequeñas empresas. Pero bueno, ahí nosotros pues poco a poco vimos que en 2014-2015 pues a lo mejor la tendencia que era antes 60-70% B2C y 30-40% B2B se iba alternando y de hecho a nosotros obviamente pues también mirándolo como empresa y proyecto a largo plazo, lo que más nos interesa, si queremos vivir de esto durante muchos años, obviamente y sin sobresaltos y tener una base de clientes fiel, estable y a lo mejor y con un crecimiento escalable es migrarlo a un B2B. Obviamente el poder captar al cliente B2B exclusivamente a través de la web es muy complicado y obviamente se tienen que colar y tenemos muchos clientes B2B que nos compran como B2C y hay que aprender a segmentarlos y demás, pero sí, actualmente tenemos la plataforma es para ambos segmentos de clientes, está diseñada para que ofrezca experiencias de compra para las dos tipologías de clientes, tienen herramientas para cada uno, tenemos servicios y soportes de atención al cliente y account managers para cada uno con formas de contacto distintas, tarifas, precios, multidivisas, formas de pago, todas historias, mensajes durante la web y demás, todo para los dos públicos y segmentado de la mejor manera posible. Son dos experiencias distintas pero montadas sobre la misma tienda que más en vuestro caso es PrestaShop, ¿verdad? Exactamente, es dos experiencias de compra distintas, montadas sobre una tienda que si la haces low cost te puede costar mil euros, más o menos la tienda un PrestaShop básico te puede costar mil euros, en nuestro caso ya lleva un dineral invertido brutal, pero al final lo que son las tripas iniciales y el comienzo de la tienda era eso, un proyecto muy poco ambicioso en el sentido de tecnológicamente poco ambicioso, es decir, ahora mismo si es un PrestaShop, obviamente está súper trucado, tenemos el desarrollo dentro de la empresa, hace una cantidad de movidas increíbles y de módulos ad hoc nuestros para dar y tomar, es decir, que podemos montar un add-ons paralelo al de PrestaShop y sacar dinero si queremos, pero sí, al final no deja de ser un PrestaShop y le quedan muchos años de vida por eso. Por eso que al final muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? Decir, no voy a coger un PrestaShop, no voy a coger determinada plataforma porque luego se me quedará corta. Pues vosotros estáis hablando de eso con 16.000 referencias, con mix de stock dentro, fuera, tenéis de todo. O sea, luego iremos profundizando, pero es como una envidia de plataforma. Sí, es un PrestaShop con, creo que son 17 idiomas y todos los países que no tienen euro, pues con su correspondiente divisa y demás y funcionábamos. Yo eso que tú dices de muchas veces que se queda pequeña o que se queda corta la plataforma en casos de PrestaShop, antes pasaba con WooCommerce también mucho porque los Shopify a lo mejor ya tiran a otro segmento de tienda y está más acotado, exacto. Y siempre es lo mismo, es PrestaShop y tienes que pasar a más gente porque se te queda corto el PrestaShop y no tira. Pero en nuestro caso no hay ningún atisbo de que vaya a poder quedarse corto en absoluto. Y además que ya sois grandecitos, cuéntanos vuestro número, lo que quieras puedas contar, pero para que la gente haga una idea del tamaño que ya vais teniendo, porque dices negocio familiar, pero ya es un bicho. Ha tenido un crecimiento pues importante, es decir, ahora obviamente se mira todo con mucho cuidado. No sé cuántos empleados puede ser, unos creo que 40 y algo más o menos. Y sí, pues sacamos unos 500 y pico pedidos diarios y cifras de facturación, pues más o menos este último año hemos rondado casi los 9 millones de euros. Hemos tenido ahí un par de años de crecimiento más lento aprendiendo, es decir, empezamos súper fuertes, tuvimos un par de años más despacito y ahora ya hemos cogido una dinámica de crecimiento súper positiva y con unas expectativas muy buenas para estos tres próximos años. Es decir, hasta hace nada solo vendíamos en... Hasta hace nada, te estoy hablando, ahora estamos en 2020, hasta hace un año y medio prácticamente vendíamos en España y en Portugal, ahora mismo ya te digo, estamos ahora mismo el 30 y pico por ciento de las ventas de Green Eyes a día de hoy ya son fuera en el extranjero y ya te digo, la idea es replicar prácticamente los mercados de España en cada país de nuestros países objetivo, que son los mismos que todo el mundo, desgraciadamente. Es decir, a mí me encantaría poder vender en la República Checa lo mismo que en España, pero cuesta bastante más. Es decir, ahora mismo vender en Francia, Alemania, Italia está huevo básicamente. Es decir, para nosotros, habiendo montado una estructura como tenemos, con optimizado todos los procesos, tanto de venta como de logística y demás, pues es relativamente sencillo. Es decir, no nos está costando mucho ahora mismo crecer. Nos ha costado aprender a hacerlo de manera rentable para la estructura de un e-commerce pequeñito que empieza en un mercado totalmente de cero, que tiene que crecer en base a una rentabilidad desde el momento prácticamente uno. Eso es lo que más ha costado, que eso ha costado pues un par de años. Es decir, yo llevo diciendo que a lo mejor llevamos un año vendiendo en Europa, pero aprendiendo a vender o intentando vender y encontrando la forma óptima, pues sí que llevamos más tiempo, bastante más tiempo dándole vueltas. Muy interesante. Te hace una pregunta de base. ¿Por qué el mercado de la iluminación? Lo mismo, ¿no? Porque los que somos profanos, como decimos, ni puta idea como de grande es, pero es un mercado de la leche. De hecho, te diría que nosotros en la parte B2B, es un mercado súper tocho. Es un mercado que además mueve un montón de economía sumergida, desgraciadamente. Nosotros no. Nosotros estamos ahí en el programa este de Hacienda, que enviamos todas las facturas diariamente, con lo cual, aunque quisiéramos vender en negro, no se podría, pero sí mueve un montón de dinero. Y aquí a lo mejor en las empresas, no sé, es que es un mercado inmenso. Y de hecho, hay como subramificaciones, porque a lo mejor, si quieren construir una de las cuatro torres estas de Madrid, pues obviamente todo eso lleva una iluminación. Es decir, lleva unos proyectos de iluminación. Esos, desgraciadamente, no nos los compran a GreenEyes todavía. Pero sí que teníamos proyectos, por así decirlo, de iluminación de ese tipo, que a nosotros nos obligaban a subir el precio, nuestro precio de venta, el precio de PVP que daríamos a cualquier particular, nos lo obligaban a multiplicar por el doble o el triple, para poder entrar en esos proyectos, para que veas lo que se puede mover. Pero sí, a nivel de España, pues no sé, Philips, que obviamente podría ser a lo mejor la empresa más grande de iluminación aquí en España, no sé si facturaba, creo que 145 millones de euros, hará cuatro o cinco años. Es decir, y te diría que hay a por miles de empresas. O sea, desgraciadamente no podría decir cuál es el tamaño del mercado, porque además hay, ya te digo, hay 100.000 vendedores, hay 500.000 importadores, cada día puede haber uno que se dedicaba la semana pasada a vender muebles, mañana puede dedicarse a la iluminación perfectamente y al día siguiente a importar ropa y montar otra tienda de ropa. Con lo cual es muy complicado, pero sí, el mercado es realmente grande. Y está en constante evolución, así por así decirlo. No es una cosa que hoy te empiece y digas, bueno, va a tener un parón, porque mientras haya construcción, haya vida, haya negocios, haya se estén montando cosas, es una constante renovación. Bueno, así que en ese sentido, aunque nuestro producto tenga que durar 30.000 horas, que son un montón de horas encendidas, tenemos margen por eso. Sí, por eso, es de estas cosas que hagas por supuesto, pero luego cuando te pones a ver números dices, pedazo de industria tan interesante. Sí, sí, es que no tenemos absolutamente ni idea de cuánto puede ser, es decir, ahora mismo. Pues también te quería preguntar, el que lo has comentado un poco por encima antes, que habéis AB12, AB2B, con la misma plataforma, luego la experiencia es un poco distinta, pero la captación la trabajáis de forma distinta, de la misma forma, cómo os entran los clientes. Esa es una de las cosas que todavía yo creo que en este sector y en muchísimos habrá que explorar. Realmente nosotros la captación, los canales son los mismos, obviamente, con mensajes y campañas distintas enfocadas a un público u otro. Luego hay medios propios, pues como pueden ser newsletters o contenido que se va generando, que se genera ad hoc para un segmento o para otro. Pero luego es lo que lo hemos comentado previamente, hay mucho que se cuela, que tú tienes una campaña para particulares y se cuelan profesionales y tienes que cambiar rápidamente el mensaje. Y además luego hay, claro, uno dice, ah, pues un negocio B2B, ¿cómo captas a los clientes? Y dice, ah, pues no, en LinkedIn, no sé qué. Claro, pero es que no todos los profesionales están en LinkedIn, ni mucho menos. En nuestro caso, nuestro B2B principal no es perfil de LinkedIn ni es un perfil muy digital, por así decirlo. Con lo cual, ¿cómo lo captas? Pues realmente teniendo ahora mismo presencia en los canales que tú entiendes que él pueda frecuentar con mayor asiduidad. Es decir, sí, desgraciadamente, pues Google Ads es una fuente muy grande, obviamente, de captación. SEO también, obviamente, claro, tienes que trabajar en campañas totalmente distintas para un particular que para un profesional. Pero ahora mismo, te diría que es el 70% de nuestro canal de captación. Y luego, pues eso, afiliación, por ejemplo, afiliación, nosotros tenemos una cuestión muy curiosa, que es decir, al final, afiliación es, la gente busca mucho cupón descuento en afiliación. ¿Qué pasa? Que si un profesional pone cupón Green Eyes descuento y ya tiene una tarifa de descuento y ya tienes que pagar encima, que lo encuentra a través de afiliación y tienes que pagar esa comisión, ya estás machacándote. Con lo cual, son aprendizajes que a posteriori, es decir, ya tienes que tener un pixel de afiliación que esté segmentado con dos comisiones distintas, una para B2B y otra B2C. Y ahí ya vas con menos miedo, en vez de tener que cerrar el canal al completo. Pero sí, es eso. Y en eso estamos trabajando, en optimizar todavía más los procesos de captación, dándole vueltas a ver de qué maneras más imaginativas, por así decirlo. O dentro de todas las herramientas que tenemos, pues dar para conseguir abarcar más clientes o otra tipología de cliente distinto de la que actualmente pues entra a través de los canales más o menos de búsqueda directa o de SEM que tenemos. Dentro del SEM, ¿qué funciona mejor? ¿SEM tradicional o Shopping? Shopping ahora mismo es, ya te digo, en nuestro catálogo de 16.000 referencias, Shopping nos funciona muy bien, es decir, y los costes por conversión en Search han subido muchísimo. Es decir, luego sí que es cierto que hacemos pues lo mismo, listas de remarketing en Search para B2B o B2C, obviamente, pues ese tipo de audiencias segmentadas nos funciona muy bien. Y obviamente te baja bastante los costes de conversión. Luego, en social media, pues el remarketing a través de Facebook para el perfil de cliente B2B que nosotros tenemos, es decir, que ya es cierta edad, obviamente, no... Es curioso, claro, que vayas a Facebook para B2B porque, claro, porque tú B2B es esa B pequeñita, ¿no? Es porque es el instalador que se montó una página de Facebook en su día, electricidad, no sé... Pepito. Exactamente, y tiene ahí la página y él sí lo frecuenta porque si le hablas de Instagram que se le da un infarto al corazón, por eso te digo, así que... Es así, básicamente. Pero es muy gracioso, ¿cómo evoluciona esto tan rápido? Que ahora Facebook ya es para perfil madurito y old school, ¿no? Que dices, ¿alguien no digitalizado está en Facebook? No, no, totalmente. Es que es... Vamos, y por ejemplo, nosotros tenemos una app y, claro, a mí no se me ocurriría bajarme la app de GreenEyes bajo ningún concepto porque dices, ¿para qué quiero una app de GreenEyes? Entonces, nos sirve a nosotros, pues para canal de captación y de fidelización en B2B, para B2B nos viene de maravilla. Es decir, una app transaccional, tú te bajas la de Amazon, obviamente, porque sí, porque es mucho más cómodo. Pero no creo que nadie más que no tenga ningún interés en alguna tienda en concreto se baje la app de cualquier otra tienda porque al final, salvo que vayas a tener que hacer una compra muy recurrente y de manera muy continua, pues con la app que nosotros tenemos sí que nos funciona muy bien, pero en un perfil 100% B2B. Claro, de alguien que va a estar todo el día comprando. Todo el día, exactamente. Gente que te pueda hacer incluso dos, tres, cuatro compras diarias tranquilamente, pues para eso es una... Realmente no lo tenemos como un canal más de captación, a lo mejor de tráfico, sino es como una herramienta más de trabajo para nuestro público. Vamos a entrar un poquito ahí porque también nos preguntaba Salva Macía un poquito una pregunta que iba a poner en esta línea, que es ¿qué tipo de herramientas y de funcionalidades o incluso de cambios a nivel de UX habéis introducido para ayudar más a ese cliente B2B? Pues realmente la plataforma, el Presta, es un cliente B2B o un B2C se logan y la experiencia es totalmente distinta en el sentido de ya no solo lo más básico, obviamente, que viene por defecto en PrestaShop, que es el cambio de precios, que eso está a huevo, es decir, eso no tiene ningún misterio, pero luego lo que son todo tipo de estructura de banners, mensajes, todo eso cambia por completo y luego, de hecho, en la ficha de producto el cliente tiene una serie de herramientas para ellos ver fichas técnicas, que es una cosa muy demandada, catálogos a medida, tienen sus propios accounts, su acceso a sus propios accounts, si tenemos account manager a nivel de mi cuenta o si, por ejemplo, si él está alugado y se mete en el chat, no le atiende el soporte técnico o la atención al cliente estandarizado, sino que le atiende su propio account con su, bueno, pues que ya sabe obviamente de qué cliente se trata y sus necesidades y a lo mejor muchas veces, obviamente, pues como está conectado con el CRM, pues sabe, le puede preguntar directamente sobre una oferta que había preparado en no sé cuándo y demás, y todo ese tipo al final son cosas que como tal, cuestan dinero el desarrollarlas y el planificarlas, pero luego al final no es una inversión que tú tienes mensualmente, bueno, pues me tengo que gastar, eso lo sustituyes por los 10, 15, 20 mil euros que te tengas que gastar en captar nuevos clientes, por así decirlo, pues herramientas de esas tienen, hay un pool de herramientas, de hecho nosotros le llamamos una especie de toolbox que en vez de ser un área de mi cuenta es un toolbox que tienen los clientes de B2B, que tienen, pues ya te digo, tienen para hacer dropshipping, tienen para descargarse tarifas ad hoc ellas a medida, tienen para descargarse las fichas técnicas como si fuesen suyas con su empresa, con, es decir, en vez de que tengan que hacer un catálogo, porque es una cosa que se lleva mucho todavía en el sector, el tener un catálogo en PDF y que lo tengan que llevar a la imprenta, pues ellos pueden introducir sus datos, sus logotipos y sus historias y sus márgenes y se imprimen un catálogo ya maquetado en PDF que lo pueden ya estar listo para presentar a un cliente y lo pueden hacer a demanda, es decir, si que tienen una reunión, que les sale una reunión en una hora y le quieren meter un palo gigantesco a un cliente, pues generan su catálogo con su margen brutal y se lo enseñan tan felices y todo ese tipo de herramientas, pues sí, luego tienen, ¿qué más tienen? Bueno, nosotros trabajamos mucho B2B con envío a cliente final, es decir, nuestro, nos compra el cliente profesional y lo tiene que enviar a su cliente final y si su cliente final obviamente tiene conocimiento de Greenness es muy probable que en la cadena le acabe saltando, pues y obviamente tampoco queremos eso, pues al final se hacen envíos anónimos al cliente final de nuestro cliente de manera 100% anónima, es decir, al barán de nuestro cliente, etiqueta de transportista totalmente inocua que no pone ninguna mención a Greenness. O sea, sois dropshippers, extremo máximo porque lo hacéis todo. Exactamente, sí, sí, al final no tiene que hacer nadie, de hecho tenemos módulos para implementar en PrestaShop o todos los feeds para el resto de plataformas, salvo para Shopify, pero para el resto sí tenemos y de hecho nuestro módulo, pues lo comentábamos previamente, también funciona muy bien, es capaz de recuperar los pedidos directamente desde la tienda del dropshipper a la nuestra para que el cliente directamente o pague el pedido o se cargue contra su línea de crédito, pero sí, la verdad que esta funcionará, eso es un punto importante, la verdad. Pero está guay, habéis sido capaces de ver que al final lo que tenéis son un mogollón de comerciales, o sea, los clientes B2B son comerciales de Greenness. Y nosotros lo que tenemos que tratar es, obviamente, tenemos que centrarnos en dos cosas muy importantes, una, en captar nuevos clientes obviamente, pero luego sobre todo en hacer que los clientes que ya tenemos, tenemos que son profesionales, pues que capaz de potenciar su negocio gracias a lo que nosotros, al valor que nosotros les ofrecemos, que al final es que es sobre todo, sobre todo eso, vamos, en cuanto más vendan ellos más vamos a vender nosotros y que estén muy contentos con las herramientas que nosotros les damos, básicamente. Bueno, muy interesante. Luego a nivel de conversión, ¿tenéis medida la conversión B2C, B2B y puedes dar datos? Son mundos totalmente distintos, es decir, la conversión B2C está por encima del promedio de e-commerce normal, es decir, siempre hemos tenido muy buenos ratios de conversión, es decir, no sé si en B2C está cerca de un 3%, que es bastante decente, pero en B2B, de hecho, ahí tenemos hasta ratios de conversión en base a los intervalos de facturación que nos compra cada cliente, es decir, ahí los clientes obviamente con un descuento más bajito y con un porcentaje de compras más bajo, tienen un ratio de conversión distinto al que nos está comprando diariamente, pero si tenemos, te diría que a lo mejor fácilmente el porcentaje de clientes que más nos compran pueden estar en un 8% de ratio de conversión tranquilamente. Por eso a esos hay que, obviamente, pero esos gente que a lo mejor te está comprando 5 o 6 veces a la semana tranquilamente. ¡Qué gustazo! No, 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 sí, al final, lo que pasa es que ese también tiene, tenemos un número grabado en la centralita prácticamente, entonces ya es y hay que preguntarle qué tal está la familia, obviamente cada vez que llaman. ¿Y alguna cosita que hayáis hecho para mejora de conversión que para ti haya sido un aprendizaje? Esto funciona de verdad, porque hablamos siempre de mil cosas, pero luego es complicado alguna que realmente te ayude. Sí, desde separar, obviamente, ¿qué hemos hecho? Pues quitar campos en el registro fue un cambio brutal, es decir, nosotros al final, esto era una mala práctica, por así decirlo, pero bueno, sí que pedíamos una creación de cuenta a lo mejor un poco más larga de lo habitual, porque ya le estábamos pidiendo la dirección, aunque estuviese a huevo que iba a comprar, pues esos son cambios, pero tampoco son cambios que digas, joder, has hecho algo fuera de lo común. Por ejemplo, sí que hicimos la landing de captación de profesionales, la rehicimos por completo en julio, yo creo, en base a una auditoría que nos hizo una consultora, nos hizo un diseño muy chulo, un esquema, un prototipo muy chulo, y ese cambio es brutal, es decir, ahí por ejemplo sí que hemos triplicado prácticamente el número de leads de profesionales que teníamos de junio a lo que llevamos de año, pues eso es un cambio espectacular, y eso sí, obviamente, eso sí que es CRO, UX y analítica, básicamente. Ahí trabajando, pero hay que tener esa mentalidad de decir, venga, quiero explorar hasta dónde puedo llegar. Sí, exacto, y eso sin testa venina, de eso yo reconozco que fue hacer el cambio un día y a partir de ahí ver la medición. Bueno, pero a veces también en caliente hay que hacer las cosas. Sí, no, exactamente, y eso, vamos, sustos, microinfartos tenemos unos cuantos al día. Encima lo tenéis toda la familia junto. Exacto, exactamente, es decir, microinfartos y discusiones, sí, eso son todos los días. Y luego la parte de recurrencia que cae para vosotros, ¿es brutal? ¿La trabajáis? ¿Trabajáis algunas cosas? ¿Qué es lo que más recurrencia os aporta? Lo que más recurrencia aporta es el cliente profesional, obviamente. Eso es donde se trabaja y lo que nosotros entendemos al final, donde se hacen más esfuerzos de captación en captar esa tipología de cliente, donde se hacen más esfuerzos también muchas veces en trabajar el tipo de producto que va a generar esa recurrencia, obviamente, y luego, obviamente, el tener una comunicación o unos canales de comunicación muy fluidos y una disponibilidad siempre muy fluida a esos clientes. Es decir, por canales de comunicación me refiero, ya no solo la comunicación nuestra activa, en el sentido de, ya, obviamente, enviar una newsletter ya no tiene ningún misterio. Enviar una newsletter personalizada por determinadas acciones que el usuario genera ya, obviamente, está más trabajado, pero tampoco sigue siendo una cosa por descubrir. Pero, por ejemplo, a lo mejor el hacer todo eso y que cuando el cliente tenga una necesidad de contacto rápido contigo por cualquier emergencia, que siempre haya una disponibilidad y personas, porque aquí sí que es capital humano disponible para poder solventar esas cosas, sí que es, a lo mejor, una cosa que nosotros trabajamos más y le damos más prioridad, obviamente, al B2B que al B2C en ese sentido. Porque, al final, quieres que no, nosotros, nuestro producto es un producto que es muy, es un canal online, es un medio de venta online, pero al final vendemos un producto que es complicado de instalar, con lo cual muchas veces el particular sí que siempre muchas veces requiere de esa atención y por mucho que trabajes páginas de FAQs, bots, chatbots para contestar en el chat y demás, hay cosas que no alcanzas. Y el B2B, la relación, siempre tienes, nosotros tratamos eso de focalizar a través de un canal online una relación personal entre el cliente y nosotros. Es decir, aunque cada cliente tenga un account manager que no vaya a ver en su vida, pero que al menos que se trate de establecer un vínculo y aunque de 10 e-mails que le mande el account manager, 9 sean automatizados, pero que el cliente sepa que la empresa se preocupa por él. Que sienta un poquito de calor. Exactamente, sí, sí. Me ha comentado también antes que una de las cosas que os funcionan muy bien es lo de las líneas de crédito, que me parece algo curioso, que no tiene, bueno, no es aplicable en todos los verticales, pero un B2B, claro, dices, joder, eso es fidel, claro que fideliza. Al final, eso es un factor de fidelización muy grande, nos ha costado, pues fácilmente nos habrá costado 40.000 euros de impagos hasta que al principio… Hasta que pillas el punto de… Exactamente, hasta que ya ahí, pero ya nos hemos fidelizado muy bien, no exactamente, al final lo que se hace es, hay, obviamente en nuestro sector B2B, es muy habitual el hecho de, pues, compran para, porque van a montar para una obra y obviamente hasta que no esté terminada la obra, pues, no lo van a cobrar. Y, mientras tanto, pues, hay un lapso de tiempo importante, pues, obviamente, nosotros preferimos que nos pagasen al principio, pero, vamos, es entendible al 100%, pues, ellos tienen a lo mejor 30 o 60 días para realizar el pago y, mientras tanto, pues, nosotros, obviamente, en base al riesgo que ahora les da la aseguradora, al principio lo hacíamos en base a un algoritmo propio, entre comillas, se desarrolló por nosotros y por eso fallaba más que una escopeta de feria, pero ahora mismo vamos sobre seguro y si se les dan unas líneas de crédito, pues, en función del volumen que pueda trabajar el cliente y, a partir de ahí, pues, él va comprando y, a final de cuando venzan las facturas, pues, paga por recibo y demás, pero él sí, él tiene una especie de, pues, extracto bancario o cuenta de PayPal en el que más o menos ve el volumen de su crédito que tiene, lo que ha gastado o como la tarjeta de crédito, cuándo le van a pasar los recibos y las facturas que componen esos recibos y, al final, sí, eso es, al final eso es la mayor fidelización, obviamente, el que estén confiando y que te estén dando pasta. A ver, todo el mundo se queja de los bancos y, generalmente, le cuesta muchísimo cambiar de banco a la gente, pues, al final, si nosotros le damos dinero y, encima, les tratamos o procuramos tratarles muy bien, pues, obviamente, lo que buscamos es que el churn rate este que le llamen, pues, que sea lo más bajo posible, sí. Además, pues, me contaste también antes que tenés una especie de onboarding, ¿no? Cuando se registra alguien, sobre todo, del sector B2B. Sí, correcto. Ves definir un flujo para acompañarle durante unos días y nos lo puedes encontrar un poquito, pero eso es un aprendizaje brutal. Al final, nosotros lo que tenemos es, y esto, obviamente, son procesos que se dieron, pues, a lo largo del tiempo. Nosotros, inicialmente, lo que hacíamos era, teníamos una idea y montábamos una herramienta cojonuda. ¿Pero qué pasaba? Pues, que, obviamente, esa herramienta, pues, se quedaba, no obsoleta, pero sí tenía un uso residual porque estaba ahí aislada y, a lo mejor, nadie sabía realmente para qué funcionaba o sí lo sabían, pero no sabían que podían utilizarlo para otras cosas o muchas veces nunca llegaban a saber que existía como tal. ¿Qué hicimos al final? Pues, dijimos, pues, jolín, tenemos 100.000 herramientas. Cada una es un silo, por así decirlo, y hay que, pues, unirlo todo y tratar de darle un sentido a todas ellas y que el cliente sepa cómo puede utilizarlas. Al final, ¿qué se hace? Pues, un cliente personal se registra, tiene acceso al toolbox que tiene con todas sus herramientas y, claro, muchas veces, salvo que el cliente tenga esa proactividad de poder analizar cada herramienta y saber de qué trata, pues, realmente, eso pocas veces lo hace realmente la gente. Con lo cual, nosotros sí tenemos un proceso de onboarding en el que su backup manager se presenta de manera inicial a los, creo que son 15 minutos de registrarse y, a partir de ahí, pues, periódicamente, durante un flujo de seis contactos, creo que son seis o cinco contactos, pues, con una periodicidad de tres, cuatro días, pues, les va haciendo contactos y les va mandando una especie de tutoriales muy cortitos de tienes esta herramienta, recuerda que la tienes, que la tienes aquí y que sirve para esto y tienes que utilizarla de esta manera y si la utilizas te va a reportar esto. Es decir, que tienes un catálogo, nunca has tenido un catálogo y, a lo mejor, mira, si tienes un catálogo, pues, te va a servir para poder tenerlo en tu iPad y presentarlo a tus clientes. Es una cosa que, a lo mejor, es muy obvia, pero a lo mejor nunca habías caído en que ibas a tenerlo en una tienda, en un proveedor de iluminación y que, seguramente, tú, otro proveedor de iluminación, no te lo vaya a dar. Está guay porque es recordar tu proposición de valor, que muchas veces nos olvidamos. Pensamos que la gente que nos va a comprar se la sabe y, pues, no, a veces no saben ni cuándo son los gastos de envío gratuitos, ya compras 50 veces. Exactamente. Al final es... son cosas que ya realmente hay... Lo básico lo sabe todo el mundo y lo lleva muy interiorizado, obviamente. El tema de los gastos de envío. Al final, nosotros tenemos unos gastos de envío distintos para particulares y para profesionales, pero es una cosa que ya ha perdido totalmente el valor como tal. Es decir, al final tienes que... y, sobre todo, que es una cosa que te puede copiar cualquier persona en un segundo. Cualquiera que haga sus cuentas bien o que las haga mal, pues, que es más peligroso, casi lo puede hacer y fastidiarte a ti. Con lo cual, al final, sí. Lo que se busca nosotros... y, además, es lo que nos va a dar la vida a largo plazo. Es decir, el generarle un valor muy potente al cliente. En eso es prácticamente en lo que nos centramos, obviamente. Y, sobre todo, que al final es eso, que es que rentabilizas la captación de los clientes en una barbaridad. No, no. Eso me gusta, lo de que, al final, darse cuenta, es donde capitalizas el dinero. Dices, ya que me he gastado paladas de dinero para traer a clientes, ahora los tengo que... No, es que no duele, exactamente. Y, sobre todo, el hecho de... y ya cuando tienes la certeza de decir, pues, lo que... tienes un presupuesto, obviamente, para captación, que, al final, es en lo que casi todo el mundo coincide en el e-commerce, que es donde se va el dinero. Porque, por mucho que, obviamente, gastes en programación, en desarrollo y demás, en producto, al final, en tirar dinero en publicidad o tirar, porque hay mucha gente que, obviamente, se gasta muchas veces sin tener conocimiento o se gasta para captar y, luego, realmente, lo que tienes detrás no lo vale. Es decir, o creas unas expectativas en las campañas que, realmente, luego, no lo soporta el negocio. Pues, en nuestro caso, o sea, lo hemos hecho, ¿eh? Los primeros, además. Pero ahora realmente es eso, el tener la certeza de decir, jolín, pues, sé que todo lo que estoy invirtiendo en publicidad está muy respaldado por el producto que... porque es un producto, al fin y al cabo, el e-commerce, pero el e-commerce, el conjunto o la experiencia de compra, de comprar iluminación en Green Eyes, pues, que está muy respaldado y que, sobre todo, que la experiencia del usuario va a ser muy positiva te da una tranquilidad y, sobre todo, que te hace entender muy bien, luego, realmente, lo que puede suceder o cómo tienes que gestionar las campañas por fuera. No, no, no. Ahí es mucho aprendizaje. Llevo a la gente a aplicar todo esto que parece que tal, pero tiene mucha importancia. Te quería preguntar también, porque tú has probado, me costa un mogollón de herramientas, e-commerce y demás. ¿Cuáles son las que realmente, al final, estáis utilizando a día de hoy y te aportan valor? Para que si alguien te preguntara, oye, ¿qué tres cosas tengo que integrar externas a mi plataforma? ¿Cuáles son las que más valor te han aportado? Al final, sí. Nosotros hemos probado la de un montón, sí, es cierto. Y, al final, y yo te diría que prácticamente todas hubiesen servido igual de bien. Ahora, haciéndolo en perspectiva, es decir, yo soy el primero que muchas veces antes decía, jolín, esta no funciona, esta no sé qué, esta no tiene esto y la otra sí lo tiene y por eso funciona mejor o nos va a aportar más. Y, realmente, al final, muchas veces también es encuadrarla dentro de la estrategia de cada empresa. Al final, yo soy 100% sincero y yo creo que te diría que ahora es cuando menos dinero, a lo mejor podemos estar invirtiendo en herramientas externas y más valor se las saca. Y eso, no sé, a lo mejor, tú, obviamente, en recomendadores de producto, tú sabes también más que nadie, realmente. Al final, nosotros te diría que ahora mismo no tenemos un recomendador de productos que funcione 100% con inteligencia artificial, sino que funciona con reglas de recomendación de productos. Y, al final, nos funciona realmente. Es decir, luego, antes teníamos, a lo mejor, una herramienta que se dedica a exproceso, era para newsletter y flujos, para crear flujos de, pues, estos de e-mails. Y ahora tenemos una herramienta que hace eso, pero que también, pero no es exproceso solo para esto, sino que hace más cosas. Es decir, que también te hace notificaciones push. ¿Cuál es? Se puede... Sales Manago, creo. Ah, Sales Manago. Y que es de las económicas, es decir, que no es de las caras en absoluto. Es decir, al final es, sobre todo, el disponer de tiempo para poder sacarle el rendimiento y, sobre todo, que no decir, ah, pues mira, pues monto este flujo y ahí se queda y funciona muy bien. Sino que, al final, encuadrarlo todo dentro de una estrategia global de lo que tú quieres. Pues, bueno, sí, con hacer un... el Sales Fan, el Canvas que tú tienes, por así decirlo, que yo lo tengo ahí bien impreso. Lo he impreso como 500 veces y el de la imprenta me dice, tú, esto lo tengo tochísimo. Así que, pues, el trabajarlo mucho, obviamente, al final. Pero sí, a nivel de herramientas, de hecho, teníamos, bueno, tenemos Sales Manago. Obviamente, Google Analytics, que es un Google Analytics trabajado, obviamente, con cabeza. Hemos tenido toda la vida un buscador que reconozco que es súper bueno, que es DoFinder y hemos dejado de utilizarlo recientemente, pero porque hemos sacado uno que lo hemos hecho nosotros in-house que justo está hecho, es proceso para iluminación, básicamente. Es decir, y nos funciona y tiene cosas que, jolín, la verdad que es tan mal decirlo, pero yo me... obviamente hay un proceso... hasta que hemos sacado GreenFinder... Ah, muy bien, me gusta el nombre. Hemos, pues, hemos estudiado mucho DoFinder y hemos estudiado, pues, otros buscadores que hay para hacerlo para nosotros, por así decirlo. Y te diría que herramientas como tal no tenemos más. Ah, guay, o habéis ido reduciendo, pero es un buen aprendizaje decir, oye, cuanto más sabes de tu negocio, más te focaliza el onda por tu valor. Todo lo que es tema de construcción de feeds y demás, que hay muchas herramientas que te sirven para, pues, generar feeds para exportar a plataformas de venta y demás, igual nuestro producto es súper complejo, tiene 100.000 variantes y al final tardamos menos en crear nosotros nuestros propios feeds. Es decir, que el proceso de aprendizaje de las herramientas para crear los feeds era mucho más largo que el propio nuestro de estudiar la documentación de la plataforma y crear el feed, por así decirlo. También te digo nada, o sea, si no nos apañamos. No, no, sí, al final es... No siempre pasa. Pero hemos probado la de Dios de herramientas. Yo lo soy sincero y, de hecho, todas sirven. Y es que es lo que te digo, que al final no... O sea, que no en... Jolín, nos dos tuvimos Salesforce y no fuimos capaces de hacerlo funcionar. Y obviamente Salesforce no creo que sea malo, obviamente. Ahí la culpa es 100% nuestra, obviamente. No, pero que cada herramienta tiene su curva de aprendizaje. A veces no te la puedes permitir. Exactamente. Oye, si tengo un día a día con mucha batalla como vosotros... No, 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 sí, 100%. Es que al final en eso nos centramos muchísimo ahora. Es decir, en herramientas y herramientas hemos probado un montón. Pero que al final estemos sacando partido, hayamos aprendido, es sobre todo a coger una y de verdad aprender con ella y sobre todo saber las necesidades que tenemos hasta dónde se puede... Hasta dónde le vamos a sacar partido. Es decir, ahora nosotros no nos serviría, por ejemplo, una herramienta de atribución que te hacen, creo que hay alguna de estas que también te mide la atribución de las llamadas que recibe el call center. No nos sirve, básicamente. Ahora mismo seguramente sea maravillosa, pero no es para nosotros en este momento. No, pero está guay eso, estrategia. O sea, a mí me gusta mucho. Oye, píntate todos tus puntos, ve donde necesitas algo y te vas ahí y ya que utilizas una herramienta primera al máximo, pero usar menos, pues sí que hay mogollón de gente. Al final esa herramienta vale una pasta. O sea, somos todos de... Yo cuando vendía... Si es poco, claro, pero es poco la tuya, poco la del otro, poco la del otro. No, no, sí. Te juntas con 10, 20... Bueno, sí, luego tenemos herramientas de... Tenemos una herramienta para que hace, perdón, la optimización de los embalajes y el checkout, que esa es... Es lo que dice, es barata. No son ni 200, 300 euros. ¿Cómo se llama? Ponme las contantes y me parece... Es que no me acuerdo ni del nombre, por eso te digo. Es una herramienta polaca, pero es que creo que hay una en España que se llama Rolando ahora. Vale, él sí, que esto es de Currabad y demás que está haciendo algo parecido. Pues creo que hace una cosa súper parecida y, de hecho, es muy probable que esta herramienta que nosotros tenemos contratada, que es polaca, un día de repente deje de dar soporte y no sepamos qué pasa y tengamos que buscar soluciones así inmediatas. Pero sí, esa herramienta, por ejemplo, lo que hace es optimizar el embalaje y los transportistas en base al pedido que tenemos y lo hace en tiempo real antes de llegar justo en el paso previo a que el usuario llegue al checkout. Con lo cual, tenemos un apartado que es la cesta y luego está el checkout en la cesta. Se busca un resumen de lo que es la compra con el resumen de los importes y en ese momento ya, en base al idioma y al país que tiene el cliente indicado geolocalizado, pues a partir de ahí ya llega al siguiente paso y ya le tiene el transportista pintado el que más interesa, el que trabajamos para su destino, pero que más nos interesa a nosotros en base a que podemos meterlo en una caja más pequeña o más grande y que nos cuesta menos o más dinero y demás historias. Como se nota esa optimización logística. Sí, y eso probablemente, si tú lo dices a... Si tú vas, probablemente eso, cualquier otra empresa a lo mejor con más presupuesto, busca un consultor que obviamente tiene que haberlos, obviamente, y puede pagar una burrada de dinero. En este caso es todo hecho por nosotros en base a imaginación, prueba y error y desarrollo propio, obviamente. He hecho pruebas muchos años aquí. Me preguntaba Pablo Renaud, que no se podía quedar sin hacer alguna pregunta, sabiendo que estabas por aquí y hablando de logística, sufrimientos de la parte logística que habéis tenido que superar. Y seguro que hay muchos, porque me contás que hace poco también habéis cambiado de almacén y demás. Sí, bueno, sí, al final... Bueno, hemos hecho un cambio de tres almacenes a uno ahora recientemente a mediados de diciembre y lo hicimos solo parando la producción de la tienda un día, es decir, que estuvo bastante bien. ¡Ostras! Y bueno, ¿y fue en Black Friday? Al final lo tuvimos que retrasar a mitad de... Sí, iba a ser en Black Friday y demás. Dijimos, bueno, ya que se retrasan todos los transportistas, nadie se va a dar cuenta si se retrasan un día más. Con lo cual, como había tales experiencias con los transportes en Black Friday y atascos y demás, dijimos, bueno, ese era el planteamiento inicial. ¿Qué pasa? Que obviamente al final se retrasó y lo hicimos el día 15 de... 15 o 16 de diciembre hicimos el traslado y sí, lo hicimos de viernes, súper prontito, a domingo por la noche, cogimos los tres almacenes, se vaciaron y se trasladó todo al nuevo almacén que está en Toledo. Y sí, el lunes estábamos trabajando, es decir, no estábamos trabajando al 100%, pero fue, vamos, una experiencia buena, es decir, salió muy bien. Pero tuviste que verla con un poquito de tensión, ¿no? Sí, pero como ya habíamos vivido otras peores, al final esta ya estaba hasta tranquilo, vamos. Es decir, el que fuese al almacén y lo viese diría, esto es una locura. Pero al final hasta los del pueblo estaban flipando. Un espectáculo. Sí, pero eso ya a nivel de logística ya es una más. Eso es una cosa que yo creo que cualquier persona tiene. Ese sufrimiento es un sufrimiento positivo, además, en el sentido de que son cosas buenas. Luego, pues obviamente a nivel logístico nuestro negocio es eminentemente logístico. Es decir, al final la experiencia de usuario puede ser muy buena, pero si luego al final no tienes material, por así decirlo, no te sirve para absolutamente nada y optimizar. O sea, pues las compras obviamente es capital y te diría que es casi lo más importante. Porque a lo mejor la logística ya de cliente final es muy importante, obviamente, pero hay mucha oferta ahora mismo aquí en España y en muchísimos proveedores que prácticamente el nivel de servicio es muy parecido. Pero luego al final lo que es la logística de proveedor al almacén, por así decirlo, eso es estela. Es decir, medir los tiempos obviamente, porque nosotros es lo que decimos, queremos seguir siendo dropshippers. Y obviamente cuanto menos tiempo pase el material en nuestro almacén es muchísimo, muchísimo mejor. Es decir, al final hacemos también unos híbridos nosotros de compras a proveedores entre mitad de transporte lo hacemos vía marítima o también por parte aérea. Pues ahora mismo, mira, simplemente con lo del virus este que hay ahora mismo a día de hoy. El coronavirus, sí. Pues ya teóricamente creo que han retrasado una semana la vuelta al trabajo de todos los trabajadores en China. Eso va a implicar retrasos o cuando hubo aquí hace un par de semanas un temporal de que había un monto que cerraron los puertos en Valencia y demás. Todo eso retrasa ya también esas tonterías, por ejemplo, si tienes como nosotros que muchas veces vendemos o tratamos de agilizar los tiempos y tener el material el menor tiempo posible en el almacén, pues todas esas cosas son cositas pequeñas que van pasando, pero que al final son problemillas porque al final le retrasan a lo mejor los procesos que tienen que estar dando entrada porque hay gente que tenía unos plazos para cumplir, para entregar la mercancía. Cosas de ese tipo, sí, eso es logística, pero es el día a día además. Y eso es el, a ver, obviamente todos quisiésemos tener un almacén con 100.000 unidades de stock de cada producto y tenerlo ahí y que nunca hubiese ningún problema y siempre estuviese todo perfecto, cogerlo y venderlo y que se vendiese todo, obviamente. Pero no hay dinero para eso, básicamente. A más vendes, me decías también bastante sobrepedido, ¿verdad? Que es algo curioso que yo creo que mucha gente ni se plantea. Sí, 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 hay mucho producto que nosotros, de hecho nuestra web está en tiempo real enlazada con, y de hecho desde el principio, además consideramos que era una cosa súper importante, está en tiempo real enlazada con el SGA, con el almacén. Y de hecho, si ahora preparan un pedido de un producto, en cinco minutos obviamente está actualizado y hay menos stock. O si dan entrada a la mercancía pone, sube el stock y además si no dan entrada pone la fecha en la que va a entrar la mercancía, todo eso. Está muy, está siempre 100% actualizado. Y de hecho, hay muchos productos en la casuística de B2B que los clientes obviamente pues compran. Hay algunos que tienen proyectos inmediatos, pero hay muchos que, jolín, pues le sale un proyecto y le dice, pues me ha salido esto, pero hasta dentro de un mes no tengo que instalarlo. Pues qué prefiere, comprarlo, esperar a comprarlo cuando llegue el momento, o si lo puede comprar en Greenest, que es un sitio donde ya sabe que lo venden, que ha comprado previamente y que no le va a fallar y le va a llegar en plazo, pues hay muchas veces que nosotros no lo tenemos en stock en ese momento, pero el cliente sabe que lo vamos a ver la fecha de entrada y sabe que le va a llegar. Pues en ese momento si nos compras sobre pedido y eso es maravilloso, porque obviamente ya lo compras ya vendido básicamente. Eso es genial, más así, ¿verdad? Exactamente. Ya para ir acabando y que te voy exprimiendo un ratito, estáis con la parte internacionalización, que ya nos decías que representa un 30 y pico por ciento y que va a ir creciendo mucho. ¿Qué aprendizajes has tenido hasta ahora internacionalizando un negocio como es Greenest, que encima es un producto peculiar? Sí, pues al final ha sido un aprendizaje pues muy, muy, muy grande realmente, porque al final se ha aprendido que no todo, que con vender no sirve básicamente. Es decir, nosotros podríamos haber vendido burradas ya en Europa y haber liado un cristo mayúsculo básicamente. Es decir, al final hay una serie de factores, obviamente. Está fenomenal el tema de los medios de pago locales, el teléfono local, todas esas historias están fenomenal, pero son muy sencillitas, por así decirlo, en el sentido que eso ya son como cosas obligatorias que tienes que hacer. Pero luego sí, el hecho de no tener calculado en nuestro caso, que son pedidos muy grandes o con una casuística de envíos, de cajas, de unidades y de tamaños y volúmenes súper grande, pues el tema de la logística es vital, obviamente, y tú tienes que saber realmente cuánto te cuesta tu transporte. Nosotros en nuestro caso lo estimábamos, pero luego había cosas que no teníamos 100% claras y obviamente se pagan a posteriori. Y eso te obliga obviamente a que tengas que tener claro el margen al que tienes que vender. Tanto un margen bruto como obviamente los costes asociados, que no tienen por qué ser los mismos que en España. El resto, al final, sí, el tema de campañas de captación, luego lo que es la gestión de los usuarios en el site y todo eso, sí, se adapta obviamente un poquito a cada país, pero tampoco es, no son, al menos en nuestro caso, no son discrepancias, claro, exactamente. Es decir, sí, 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 que se ve obviamente que a lo mejor el usuario de Alemania es más proclive a gastarse un poco más en gastos de envío que el usuario de España, eso sí que es cierto, pero no son cosas que te vayan a marcar el porvenir o el futuro de la tienda. Es decir, pero cosas como el saber realmente los gastos asociados que tú tienes para vender en determinados países, pues es 100% vital, vamos. Y eso es el aprendizaje mayúsculo que hemos tenido, vamos. Y a lo largo de la historia de la empresa, ¿cuál es el momento más complicado que puedas contar y qué aprendizaje te has llevado? A ver, nosotros realmente, pues sinceramente te diría que lo hacemos ahora todo más o menos, no hay ningún momento que estés emocionado y que te vayas a casa diciendo joder, esto es la leche ni a la inversa. Afortunadamente en ese sentido es microalegrías y microsufrimientos constantes. Pues casi que bien, mejor, por la parte del sufrimiento. Sí, sí, afortunadamente, es decir, porque al final luego sí que es cierto que puede venir en cualquier momento algún follón y obviamente son... Damos gracias a Dios que al final cuando decimos jolín, qué sufrimiento, qué mierda, no sé qué, estoy harto de adrináis y demás, es por capricho básicamente. Afortunadamente en ese sentido... Tocamos madera y que siga siendo así. Exactamente, no son cosas que trabajamos una burrada, estamos constantemente obsesionados con el negocio y demás, pero afortunadamente, ya te digo, si nos quejamos es absolutamente por capricho. Eso no hay... Bueno, guay, pues que siga así. Sí, 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 de luego. Ya para acabar, última pregunta. ¿Qué e-commerce para ti es una referencia, te molaría, para qué entrevistamos por aquí? A mí el que te decía antes de trading no me parece un desparrame. Ese a mí me flipa. Y obviamente, es que ese, por ejemplo, para mí es fetiche en el sentido de todo, de navegación, de captación, de cómo tienen las verticales puestas y cómo funciona el carrito, todo el... Cómo hacen el cálculo este de la retribución, el programa de fidelización con los coins estos que tienen montados. Me parece un... Cómo hacen para que todo el mundo pague gastos de envío aunque se compren unas satias de 200 pavos y aún así pagues los gastos de envío feliz. No sé. A mí ese me... O cómo, por ejemplo, enseñan además el... Ellos hacen una cosa en la ficha de producto que ellos ponen precio auditado por una herramienta de pricing que tienen. Y lo hacen visible. Es decir, que cualquier otra persona se cabrearía un poquito, por así decirlo, en el sentido de, jolín, estos me están espiando a la competencia... O la competencia se puede cabrear en el sentido de que estén... Bueno, que a lo mejor son técnicas que generalmente uno trata de ocultar, por así decirlo. Y ellos lo hacen en público y encima le dan la vuelta a la tortilla. A mí esa tienda me apasiona. Muy buen ejemplo. Si alguien no la conoce, que le eche un vistazo. Sí, sí. Aunque sea solo para verla y la home y todo. Es que... Está muy bien. Yo la pongo de ejemplo a veces en clase. Sobre todo, por ejemplo, el footer que tiene muy bien gestionados los logos. Trámite confianza del copón. Sí que David Martín, vamos a por ti para el futuro. A mí me apasiona esa tienda, la verdad. Bueno, Ale, te voy a hacer una última pregunta. ¿Dónde ves GreenAise de aquí a dos o tres años? ¿Qué te gustaría? Más o menos la idea es, y lo que tenemos en mente y teóricamente planificado, y se está... A ver, es ambicioso, obviamente, pero no debería ser una cosa muy fuera de lugar. A ver, a lo mejor, más o menos triplicar el volumen de negocio de aquí a tres, cuatro años, eso entra dentro de nuestro plan de crecimiento. Es decir, eso sí es el... Y ya más o menos dentro de la rentabilidad, además. Sin inversiones, sin nada. Pues no lo habéis tenido nunca y no lo has tenido. No, no, exacto. Más allá de los bancos, pero nada... Vale. Nada de... Lo típico. De quemar dinero, vamos. Bueno, que lo cumple, pues dentro de dos o tres años volvemos a hacer otro podcast y nos cuentas toda esta fase de internacionalización. Yo feliz de la vida por eso. Ale, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, porque aquí hay... Hay para que sacar y tomar notas para aburrir. El que no haya tomado notas, que se lo vuelva a escuchar. Así que muchísimas gracias. Seguramente luego me arrepienta y... He dicho esto, no sé qué. Yo te lo agradezco. Hay mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, Ale. A ti, muchísimas gracias. No existen más que unas pocas notas musicales, pero las combinaciones de esas pocas notas generan más melodías de las que podemos escuchar en toda nuestra vida. No hay más que cinco colores primarios, pero sus combinaciones producen más matices de los que somos capaces de percibir. No hay más que cinco gustos básicos, pero sus combinaciones generan más sabores de los que podremos paladear en toda nuestra vida. Así nos inspira Sun Tzu en el arte de la guerra, a explorar mucho más allá de lo conocido, a combinar lo que hayamos descubierto para llegar mucho más lejos, a seguir creando e inventando sin final. Muchísimas gracias, Alex Boxal, por compartir su historia, aprendizajes y experiencias en este episodio. Y espero que sigan creciendo y cumpliendo sus retos y objetivos en todo lo que está por venir. También, muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast, en punto digital, en punto digital, y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales, se lo envías a un amigo, o nos dejas una bonita review. Ya para acabar, me despido deseándote la mejor de las semanas con esta cita de Thomas Edison, que muchísimos años después sigue definiendo parte de lo que pasa en nuestra sociedad. Y la cita dice así, El 5% de la gente piensa, el 10% de la gente piensa que piensa, y el otro 85% de la gente preferiría morir antes que pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!